Estamos inaugurando la octava muestra consecutiva de DOCA. La verdad que estamos muy contentos porque nos hemos impuesto desde el comienzo de esta asociación llevarle al público la producción de cine documental independiente de todo el país. Nosotros somos una asociación muy amplia, tenemos asociados de todo el país, o sea, con propuestas y realidades distintas que se van a plasmar y que van a poder ver en esta muestra. Y haciendo eje este año, como venimos haciendo eje hace bastante en el tema de la exhibición y la distribución. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, convirtiendo a DOCA, creo yo, en la vanguardia del cine documental, no solamente por la lucha del acceso a los subsidios para la filmación de nuestras películas, sino también por la propuesta estética, técnica, de compromiso y de calidad que tienen nuestros documentales. Hoy nos planteamos nuevamente con el eslogan Ojos que no ven, por un cine documental en todas las salas del país, en las 900 salas del país, que necesitamos que la gente se pueda acercar a nuestro cine, pero que tenga acceso y no como tiene hoy, que es muy limitado y muy restringido. Y en un país que cada vez se está haciendo más cine, es totalmente contradictorio, que por un lado se esté fomentando una producción muy vasta, muy amplia, hermosa, de cine, con historias de la gente donde se puede ver reflejada, pero a su vez no se encuentra el lugar donde poder exhibirlas. Necesitamos también que la televisión, sobre todo las televisoras privadas, que no le dan lugar al cine nacional, tengan una cuota de pantalla de cine nacional, tanto de ficción como de documental. Nuestro día, seremos enfermeras de tu fundación, un oasis de alegría, un dulce sueño, hoy por fin se hace realidad. La historia pasa a través del relato de cuatro ex enfermeras que estuvieron en la fundación en aquellos años 40 y 50, y a partir de las vivencias de ellas, nos vamos a enterar un poco de lo que fue la escuela de enfermería, lo que fue el funcionamiento de la fundación. Yo, por lo menos personalmente, desconocía muchos aspectos vinculados a la salud pública, a lo que fue el primer ministro de salud pública, que fue Ramón Carrillo, el plan analítico de salud y la necesidad de ese plan analítico de salud de tener enfermeras profesionales y preparadas. Así que nos vamos a encontrar con cuatro mujeres increíbles, con una historia de vida maravillosa, y todo esto mezclado con una comedia musical, porque quería que algunos recuerdos de ellas se transformaran en pasos musicales y en comedia. Tuvieron una historia muy complicada a partir del golpe del 55, cuando fueron perseguidas, cuando les quemaron los uniformes, no pudieron conseguir trabajo, algunas se tuvieron que exiliar. Todo esto está plasmado en la película, pero además de eso las traigo al presente, porque ellas siguen siendo militantes por la salud pública, y siguen teniendo una actividad importante que la van a poder ver en la película, porque analizamos un poco el presente de la salud pública, y lo que sucede con la enfermería en particular. ¡Gracias!